Bienvenidos a un nuevo tutorial, en este tutorial les voy a enseñar como podemos configurar la papelera de reciclaje en Windows 11, ya que aquí en el escritorio la podemos encontrar, simplemente le vamos a dar clic derecho, propiedades, y aquí podemos personalizar el tamaño asignado para la papelera de reciclaje, ya que aquí es el máximo de megabytes, 49694, que viene siendo 50 gigas, ya que eso es lo que va a poder contener la papelera de reciclaje, y también podemos ponerle mostrar cuadro de diálogo para confirmar eliminación, vamos a cerrar, en mi caso voy a eliminar este, y me va a aparecer el mensaje de eliminación, aquí simplemente le darían eliminar y ya quedaría, ahora otra forma rápida de eliminar es seleccionar el archivo, y presionar el botón suprimir, y ya nos estaría mostrando que lo vamos a eliminar, y la otra forma de eliminar sería arrastrar el archivo a la papelera de reciclaje, y ya lo estaríamos eliminando, ya que si queremos restaurarlo simplemente seleccionamos el archivo, y le damos en restaurar todos los elementos, o simplemente le daríamos aquí donde dice, vaciar la papelera de reciclaje, esto lo que haría es eliminarlo totalmente ya de la papelera, y ya no lo podríamos restablecer, o restaurar, en mi caso ahorita yo lo voy a restaurar, bueno, cerramos, y ahora si queremos que los archivos eliminados no lleguen a la papelera de reciclaje, simplemente vamos a ir otra vez aquí en la papelera de reciclaje, propiedades, y le pondríamos donde dice, no mover archivos a la papelera de reciclaje, le damos en aplicar, aceptar, bueno, y ahora nos va a cambiar el mensaje de notificación, vamos a darle en eliminar, y aquí nos está marcando ahora, está seguro de que desea eliminar el archivo de forma permanente, cerramos, y ahora volvemos a seleccionar, y damos en suprimir con el teclado, y nos vuelve a aparecer esto, está seguro de que sea eliminar el archivo de forma permanente, y ahora esto lo mandamos a la papelera de reciclaje, y nos vuelve a aparecer el mensaje, está seguro de que desea eliminar el archivo de forma permanente, cerramos, y ahora si queremos que ya no nos informe de eliminar el archivo, volvemos a papelera, propiedades, y le damos, donde dice mostrar cuadro de diálogo para confirmar eliminación, lo quitamos, le damos en aplicar, y de esta forma estaríamos eliminando automáticamente, todos los archivos, y ya nos llegarían a la papelera de reciclaje, ya que simplemente tendríamos que presionar, aquí en eliminar, y ya la eliminaría, y ya no va a ir a la papelera de reciclaje, o aquí simplemente le daríamos en suprimir, y ya lo estaría eliminando, y no nos mostraría ningún cuadro de eliminación, o simplemente lo vamos a mover a la papelera de reciclaje, y ya no va a llegar, vamos a calar, vieron, ya lo eliminé, pero no llegó a la papelera de reciclaje, bueno, ya si lo queremos volver a configurar como estaba antes, simplemente vamos a ir a propiedades, le ponemos en tamaño, mostrar, aplicar, y aceptar, y así de fácil es como podemos configurar la papelera de reciclaje en Windows 11, bueno, espero les haya gustado el tutorial, y no olviden suscribirse, gracias.